El Consejo de Ferrol va a adjudicar una de las cuatro viviendas que han sido rehabilitadas en el barrio de Recivil a través de los programas del plan de cooperación y la entregará a una familia con necesidades sociales y económicas. Desde el gobierno local su intención es seguir adelante con la rehabilitación paulatinamente y teniendo en cuenta la situación de crisis en la que nos encontramos rehabilitando esos inmuebles para poder alojar a las familias con más necesidades en estos tiempos de crisis. El Consejo de Ferrol entregará próximamente una vivienda vacía en el barrio de Recivil que ha sido acondicionada por personal contratado por la Administración local en el marco del plan de cooperación de la Junta de Galicia. La concejala de Bienestar Social, Rosa Martínez, indicó que la casa será ocupada por una familia con especiales necesidades económicas y sociales. Se trata de uno de los cuatro inmuebles que el gobierno ferrolano rehabilitó recientemente con operarios del citado plan. En los otros tres fueron alojadas personas que ya residían en Recivil y que habían solicitado el cambio de piso. La Comisión Técnica de Valoración trabajó sobre un listado de 116 familias heredado del mandato anterior. Esta adjudicación será estudiada el lunes por la Junta de Gobierno. El CEIP Manuel Más Díaz celebró hoy por todo lo alto el fin de curso de esta edición y lo hizo con una fiesta en la que pequeños y mayores disfrutaron de una comida de confraternidad. En total, más de 200 personas acudieron a esta jornada en la que los pequeños ponen así el broche de oro a este curso justo en el mismo día en el que comienza el verano. El Colegio de Educación Infantil y Primaria Manuel Más Díaz celebró hoy el fin de curso con la organización de una jornada de convivencia entre todos los alumnos, sus familiares y amigos, que comenzó con una pegada de carteles reivindicativos a favor de una enseñanza universal. Y también ya quisemos engadir a eso una nota reivindicativa, que nos queremos que el colegio público, que la escuela pública se sea para todos y para todas y sobre todo un ensino público y de calidad. Entonces, bueno, también hacer de alguna manera una festa, pero con un toque reivindicativo que en un momento que estamos es complejo, pero que lo hay que hacer. Y lo que se hizo hoy fue cocinar una buena cantidad de callos para repartir entre más de 200 personas que se concentraron en el pabellón polideportivo del centro. Para ello fueron necesarios 18 kilos de garbanzos, 7 kilos de pata y callos y 4 kilos de chorizos, todo ello aderezado con pimentón y sal. Y bueno, pues esto se cocina con paciencia, ¿no? La llevamos desde las 10 de la mañana aproximadamente y pues eso, unas 4 horas de cocción y listo. Ayer se prepararon algunas cosas, ¿no? Se picó la carne y tal, se puso unos garbanzos a remojo y hoy, pues ya te digo, empezamos sobre las 10 de la mañana y ahora para las 2, pues ya estará esto listo. Sin duda no hay mejor manera de abandonar las aulas que esta. El verano empieza con buen pie para estos estudiantes que han trabajado mucho durante 9 meses y ya están disfrutando de la recompensa. Y ahora que vemos eso a comida, decirles que la Junta de Galicia ha aprobado en la jornada de hoy una partida de más de 65.000 euros para hacerse cargo de los comedores escolares en 8 centros educativos en el Concello de Ferrol. Próximamente se firmará ese convenio de colaboración para garantizar un servicio básico y fundamental que permite la conciliación de la vida familiar y laboral, pero también en estos tiempos de crisis para ayudar a las familias más necesitadas. El Consello de la Junta aprobó en la jornada de hoy el acuerdo por el que se autoriza la firma del convenio de colaboración entre la Consellería de Cultura y Ordenación. El Consello de la Junta aprobó en la jornada de hoy el acuerdo por el que se autoriza la firma del convenio de colaboración entre la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria y el Consello de Ferrol para la gestión del servicio del comedor escolar en 8 centros de enseñanza pública no universitaria del municipio por un importe máximo de 65.000 euros. Tras la decisión de la Federación de Neis e País de Ferrol Terra de no continuar con la gestión de varios comedores, la Junta faráse cargo de o Custe dos Menús durante o próximo curso. Son nove colegios de Ferrol, Hogardos y otro colegio en Muños. Ceijo reveló que gracias a este convenio más de 68.000 alumnos en Galicia dispondrán de este servicio que permite la conciliación de la vida familiar y la laboral y ahora más que nunca ayuda a las familias con problemas económicos. O próximo curso en Galicia habrá 68.000 alumnos que teñan comedor escolar o que significa con respecto a la asignatura anterior 6.000 novas plazas de comedores escolares. Pues desde la Asociación de Vecinos de Comerciantes del Mercado de Recivil no quieren esperar el próximo curso escolar para que se lleven a cabo una serie de mejoras en las instalaciones en ese mercado municipal. Por eso en la jornada de hoy han remitido ya al Consello de Ferrol un escrito en el que solicitan que se lleve a cabo una serie de mejoras. Por ejemplo, entre ellas han constatado varias deficiencias. La estructura metálica que soporta el tejado, que cubre los pasillos exteriores está oxidada. Los aseos subterráneos aseguran desde la Asociación de Comerciantes del Mercado que no funciona. Tampoco el edificio principal se encuentra en buen estado ya que hay varias humedades. No funciona la ventilación ni la extracción y en los puestos exteriores hay goteras. Además apuntan que las tejas que cubren el tejado de este edificio municipal están rotas por la cantidad de gaviotas que anidan en él. Por este motivo, como decimos, han enviado un escrito al gobierno local para que desde la Concejalía de Servicios se lleve a cabo una serie de mejoras en estas instalaciones. Además, también denuncian que es necesario llevar a cabo una reorganización y reordenación de los puestos en el mercadillo de Recimil durante las jornadas de lunes y miércoles, que es cuando se lleva a cabo este tipo de mercados. Nos vamos ahora hasta Narón para hablarles de convenios. A pesar de que estamos en tiempos de crisis, desde el Consejo de Narón también apuestan por ser solidarios y destinar partidas a entidades sociales, como por ejemplo los convenios firmados esta mañana con AFAES y la Asociación de Minus Válidos. El alcalde de Narón, José Manuel Blanco, firmó hoy dos convenios de colaboración con las entidades AFAES-Portanova y la Asociación Sociocultural de Minus Válidos, acompañado por el presidente y la gerente de ambas entidades y la concejala de promoción social de Narón, Teresa Sabio. Agradecer al Consejo poder continuar con el apoyo y la colaboración estrecha que ya desde años llevamos aquí en Narón y bueno, pues que esperamos que el trabajo a favor de las personas con discapacidad siga en ese camino de colaboración con el Consejo y que sigamos trabajando mano a mano. El regidor manifestó la importancia del trabajo que prestan a diario estas entidades, debido a que sin su labor, para el gobierno local sería imposible llegar a todos los usuarios a los que esas asociaciones prestan ayuda. Blanco las felicitó por el importante trabajo que desarrollan en la sociedad. Colaboración entre asociaciones y administración públicas es fundamental para dar un servicio de calidad y dentro das posibilidades que en estes momentos las corporaciones locales estamos sufriendo, que estamos viviendo y que estamos notando todos, pues va a haber siempre una parte para estas asociaciones. Desde este Consejo se intentará continuar con esta colaboración e incluso mejorarla en años posteriores. En virtud de estos convenios vigentes durante 2012, la entidad AFAE recibirá 7.000 euros y la Asociación de Minus Válidos 25.000. Cada día se diagnostican en España dos nuevos casos de ELA. Es la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica que afecta ya a más de 2.500 personas. En el Día Mundial de esta enfermedad, desde España, se pide una mayor implicación de las administraciones públicas y evitar los recortes destinados a la investigación de esta enfermedad. Cada día se diagnostican en España dos casos nuevos de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y se calcula que existen aproximadamente unos 2.500 enfermos. Cerca de 900 casos de ELA se descubren al año, por lo que la incidencia media de esta enfermedad es de un 1,91% de casos por cada 100.000 habitantes, según datos facilitados por la Asociación Enfermos de ELA cuando se celebra el Día Mundial de esta enfermedad. No obstante, estas cifras pueden variar bastante de año en año debido a que la esperanza de vida tras ser diagnosticados es de una media de seis años. Según un estudio realizado en el 2011 por ADELA en España, la media de edad de los enfermos está en torno a los 57 años, aunque existen varios casos de personas menores de 30. Además, esta enfermedad afecta más a los hombres que a las mujeres, ya que por cada mujer diagnosticada hay tres varones que lo padecen. La Asociación aprovecha esta jornada para pedir a las administraciones públicas una mayor implicación en la investigación de esta enfermedad neurodegenerativa y que, además, continúen con los diversos estudios con células madre y los ensayos clínicos de nuevos tratamientos. Nos vamos hasta el puerto comercial de Ferrol, información que nos ofrece la autoridad portuaria. Hoy hemos empezado el verano y, aunque he metido un poco de agua, me ha quedado un poco de agua. Galicia nos decía ayer que nos iban a acompañar a primera hora de la mañana las lluvias. No se han dejado ver para mañana si les avanzamos, que Galicia seguirá inmersa en un anticiclón. A ver si por fin ahora podemos disfrutar del verano. Galicia quedará mañana bajo la influencia de un anticiclón. Las nubes irán disminuyendo conforme pasen las horas para estar el cielo completamente despejado por la tarde. Las temperaturas mínimas sufrirán un descenso entre ligero y moderado y las máximas quedarán sin cambios o en ligero ascenso. Los vientos soplarán flojos de componente oeste. Cielos cubiertos en la madrugada y a primeras horas del día que podrían dejar algún chubasco ocasional. Mañana en Ferrol, temperaturas mínimas el ligero descenso y máximas sin cambios, con apertura de grandes claros por la tarde. El viento soplará flojo del oeste. En titulares vamos a recordarles a continuación algunas de las noticias más destacadas de esta jornada de jueves. Rey Varela afirma que Navantia ya está trabajando con Pemex para que la construcción de los dos quimiqueros pueda hacerse en los astilleros de la Ría. El alcalde asegura que su principal preocupación es dotar de carga de trabajo a la factoría pública. La empresa Eulen se encarga desde mañana de la gestión del Teatro Jofre del Torrente Ballesteri del Futuro Auditorio. El contrato es por cuatro años y la concesionaria manejará cerca de dos millones de euros. La Junta de Galicia destinará 65.000 euros al servicio de comedores escolares en Ferrol. El Consejo y la Administración Autonómica firmarán el convenio que beneficiará a ocho colegios. Nos vamos ya. Les dejamos a continuación con Fernando Rodríguez en debate en Televisión de Ferrol. Hoy para analizar la situación y el balance del año de gobierno en el Consejo de Narón. Nosotros regresamos mañana como siempre a las nueve de la noche aquí en Televisión de Ferrol. Buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!